este vídeo es presentado por gt arcade creator team hola amigos y amigas de la cava gaming les traigo este vídeo para que empecemos a hablar de Mew de papilón en el meta actual utilizando una alineación con oiseo sasha lune de batro calvafica Mew y persephone y digamos la gran ventaja de Mew contra un team como el que está al frente es que él puede romper rápidamente y fuerte un daño extremadamente asqueroso contra los escudos aquí por ejemplo está bastante en desventaja por la generación de escudos asquerosa que tiene incluso le puede hacer bastante daño a la persephone por la cantidad de escudos que ella también se coloca pues al frente tenemos escudos doiseo escudos de hashun escudos por todas partes escudos de persephone así que eso lo que me va a permitir es hacer un poco más de daño y claro con tanta curación y con tanta cosa que tiene el juego Mew se va potenciando muy rápido vean que prácticamente al final de la ronda 1 ya está transformado por eso también le hago target al último personaje que toma turno que es persephone para robarle un poquito de curación y que esa curación se vaya a Mew algo muy similar estuvimos viendo incluso en la leyenda de caballero de odiseo en esa octava etapa donde Mew se fortalecía mucho con nuestras curaciones y de eso se trata que el coloquen mariposas y que esas mariposas pues empiecen a hacer un daño extraordinario y también lo estoy potenciando con el une de balro para hacer un daño pues obviamente mucho más fuerte y ahí les dejo el resto del vídeo lo que vamos a estar probando el resto de la semana ahí pueden ver ronda 2 que empiezo a hacer muchísimo muchísimo daño primero individual y después cuando empiezan a explotar las mariposas empieza a extender un poco más de daño y antes de irme otra tech importante porque la idea aquí es que él funcione con persephone eso era lo que quería hacer en realidad y por eso me adelanté con persephone apenas en ronda 2 abrir la semilla lo que quería era colocar una semilla y que Mew la explotara rápidamente como él puede hacer daño y casi que es inmune a muchos efectos de control o de debuff puedes hacer bastante daño a través de la semilla porque la puedes cargar muy rápidamente ronda 2 ya ese es a Shun y por eso es que quería hacer la prueba de pegarle estaba sufriendo bastante al final de este vídeo te voy a dejar un vídeo cortitico ahí después de la pelea simplemente para que veas cómo estoy utilizando a Mew porque en realidad esta versión la versión hace tres años yo creo o sea no le he cambiado los cosmos desde entonces él sigue usando sus mismas pelinas desde hace rato y así pudiera actualizar y eso lo que vamos a ver esta semana cómo actualizarlo qué colocarle quizás colocarle un poquito más de perforaciones y utilizarlos en teams como estos incluso a pesar de que tiene el Ares va a ser determinante para ganar la pelea vuelvo y les repito esa combinación con Persephone va de lujo pero de lujo les digo que de lujo porque cargan muy rápidamente los escudos quiero que vean en este último ataque ahí contra el albafica para que vean cómo lo revienta rápidamente sin más los dejo con el resto de la pelea cuídense cuidan sus familias y nos estamos viendo los bailes y no todo y y y y y y y el dará cosa nada sí o más aquí podemos ver los ojos de es un armado viejito, unos cosmos viejitos que yo le había quitado los buenos cosmos que tenía desde su momento, cuando él era bastante meta, aquí un felina viejito sin mucha refinación, uno podía actualizar ya esto quizá con fucsia, que no es tan agradable, pero de pronto sirve con cuernos, viene bastante bien, miren que los cosmos amarillos también le tengo cosmos viejitos, y aquí en los inframundos tengo cosmos incluso que no es ni siquiera refinado, esto sin ni siquiera tenerlo en el mixer, es un personaje bastante útil. Pues vamos a ir creciéndolo esta semana, a ver cuál es el potencial total, colocándolo en un mixer bastante fuerte, y colocándolo en unos buenos cosmos con perforación, a ver qué tanto daño puede hacer esta semana, así que atento, como les decía, a los videos y a los estrellos, bye. Este video es presentado por GT Arcade Creator Team. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!